¿Por qué llegar a la prefectura del Cañar y apadrinados por Unidad Popular? Digamos que no tengo trayectoria política y eso es un plus, que no he estado inmerso en escándalos políticos, no me he pegado los famosos camisetazos, no he traicionado a mis amigos, no he traicionado a la gente que me ha apoyado, es la primera vez que estoy participando en el ámbito político. ¿Y por qué Comunidad Popular? Porque es un movimiento con el que me identifico, tengo mis raíces humildes, nací en el pueblo, soy del pueblo y quiero servir al pueblo. ¿Por qué a la prefectura? Porque la prefectura no ha sido bien manejada en los últimos años. El cargo de prefecto es un cargo eminentemente técnico en donde tiene que estar una persona con conocimientos, con fundamento, con criterio, en mantenimiento vial, en productividad, en riego, en impulsar el sector turismo, en trabajo social y con mi formación prácticamente de licenciado en administración y de ingeniero en medio ambiente, en bioecología, con mis posgrados a nivel nacional e internacional en gestión de proyectos. Me siento capacitado, tengo la experiencia y la experticia para poder liderar y transformar, aprovechando el potencial de mi provincia. Es una de las que tiene mayor potencial productivo y turístico en el país. La vialidad es uno de los principales ejes de competencia que tiene el gobierno provincial en general. El sistema vial en la provincia del Cañar, en la zona rural, está conformado por un anillo de 3.097 kilómetros, de acuerdo a los documentos técnicos de planificación. Podrían variar unos 50 kilómetros más, 50 kilómetros menos. Lastimosamente, tengo que decir con certeza que menos del 50% de la red vial rural ha sido mantenida. Es decir, han pasado 2, 3, 4 años y no se ha dado mantenimiento a la zona rural. En época de invierno, de lluvia, muchas comunidades se quedan aisladas porque hay deslizamientos antes y después de sus comunidades. Dos, tres meses han permanecido aisladas y eso le pongo un ejemplo concreto. En la parroquia General Morales, en la parroquia Chontamarca del Cantón Cañar, en la parroquia Rivera del Cantón Asogues. No se ha realizado un manejo adecuado de los equipos que se dispone en la prefectura. La contratación no ha sido eficiente. Se ha contratado algunas vías en millones de dólares pudiendo haber cambiado el modelo de gestión. Pedro Arbudo, con la experticia que tiene en proyectos de planificación, de desarrollo, de construcción, ha propuesto dentro de su plan de trabajo cambiar ese modelo de gestión, que no ha sido eficiente por un modelo de gestión, de ejecución directa. Es decir, con los presupuestos de las juntas parroquiales, de los municipios y de la prefectura, que han sido destinados exclusivamente para mantenimiento vial y la obra no se ha hecho sentir, la obra no ha sido eficiente, queremos unir esos presupuestos de un consorcio de mantenimiento vial y con eso comprar maquinaria por zonas o por distritos de trabajo. Es decir, para Asogues, Biblián, Dele, comprar un equipo caminero incluido una planta de asfalto. Para Cañar, Tambo, Suscal, otro equipo caminero. Y para la zona baja de la provincia, exclusivamente para mi hermosa tierra de la Troncal, comprar otro equipo caminero. Con eso nosotros vamos a poder ser más eficientes y efectivos. Alguien va a decir, no tenemos presupuesto. Sí hay presupuesto, siendo inteligentes. En el Cantón Cañar, en la zona baja, en la parroquia Ventura, se contrató la construcción de una vía aproximadamente en 3 millones de dólares. Son 7 kilómetros con un ancho de 6 a 8 metros en algunos lugares. Una vía que costó 3 millones de dólares. Recalco, yo quiero mucho esa parroquia, estoy muy contento por Ventura, pero si es que hubiese estado Pedro Argudo al frente de la prefectura, no hubiera asfaltado en 3 millones de dólares 7 kilómetros. Hubiera asfaltado miles de kilómetros, porque hubiera comprado 10 volquetas a 90 mil dólares cada uno, y no maquinaria china, son 900 mil dólares. Dos retroexcavadoras, son 500 mil dólares. Dos niveladoras, cerca de 500 mil dólares. Dos rodillos, en 300 mil dólares. Estamos hablando de un poco más de 2 millones de dólares. Y la diferencia, hubiéramos comprado una planta de asfalto. Materiales Petro es la provincia del Cañar, es lo que más tiene. En la zona baja, en la misma parroquia Ventura, es el río Chanchan, donde hay millones de metros cúbicos de materiales petrios. El río Gulugulo, el río Cañar, es decir, tenemos material petrio para asfaltar toda la provincia. Y con la competencia que nos da la facultad de la Constitución, que un gobierno autónomo descentralizado provincial puede obtener una mina bajo la modalidad de libre aprovechamiento, es decir, obtener el material que está en los lechos de los ríos de manera gratuita, con eso podríamos haber transformado el sistema vial de la provincia. En resumen, Pedro Argudo ha propuesto obtener 20 canteras de libre aprovechamiento para obra pública y dotar de equipo caminero con una planta de asfalto dividiendo en tres regiones de trabajo a nuestra provincia. Azogues, Cañar, La Troncal. Decimado Pedro, existen vías en la provincia del Cañar que están en conflicto con el gobierno nacional. Esto porque el gobierno anteriores intervinieron. Les cito, la Cañar, Ingapirca, El Tambo, es un anillo. Está la Azogues, Cojitambo, Delec y la Ducur, Guayeturo. ¿Qué propone desde la prefectura? ¿Qué se va a exigir tal vez? Nosotros vamos a dar un punto final, un punto aparte a ese problema en donde una institución le tira la responsabilidad a otra institución o como se dice, se pasan tirando la pelotita y al fin y al cabo. ¿Quiénes son los afectados? Son los miles de ciudadanos que circulan por esas vías. Hace días me fui a Ingapirca, Estenaz, la gente se está jugando la vida cruzando por esos despeñaderos. ¿Cómo prefectura? Al comprar ese equipo caminero, al obtener materiales de construcción, inmediatamente nosotros solicitaremos, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, de acuerdo a las funciones y competencias que establece el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización o en abreviatura llamado COTAD, pediremos el traspaso de competencias temporal, que eso nos faculta la ley, para como prefectura dar un ejemplo de cómo se realiza un proceso de mantenimiento vial, porque los puntos críticos son puntuales y nos estamos olvidando en la parte alta de Biblia, también la vía se encuentra colapsada. Lo que necesitamos es intervenir de manera inteligente, con criterio, por eso necesitamos que en la prefectura esté un hombre de experiencia, con criterio y con valentía también para afrontar los problemas. ¿Usted piensa en los peajes tal vez para la provincia del Cañar? Jamás lo haría eso. El país se encuentra en una etapa económica bastante limitada, recién estamos por salir de la pandemia, la situación del bolsillo familiar no nos permite tener gastos adicionales y sobre todo, el Ecuador es un país que ha sido bendecido en recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos minería, y ese dinero tiene que servir para obra pública, jamás nosotros vamos a apoyar a la privatización de los bienes, nosotros vamos a trabajar, como le decía Bolívar, de manera inteligente, optimizando los recursos, no vamos a ser millonarios a dos o tres personas que se han enquistado en una mafia para manejar los presupuestos de las instituciones, si trabajamos con el corazón y con la razón, los presupuestos van a alcanzar y ratifico y firmo mi compromiso, jamás privatizaremos ningún sector de la provincia del Cañar y si otra institución lo hace, nosotros estaremos con el puño levantado y la voz altiva y la frente limpia para poder reclamar los derechos del pueblo. Mi estimado Pedro, tras la pandemia se puso la mirada en el campo, ¿qué acciones se encaminarán desde su gestión? Ya hemos iniciado Bolívar y hace un mes estuve en la República de Chile en donde yo estudié, me fui exclusivamente al norte de Chile, que tiene conexión con Ecuador vía terrestre, en 28 horas de traslado vía terrestre, estamos en la zona de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, el 50% del territorio chileno es un desierto y en ese desierto se asienta toda la economía chilena por el sector minero, viven miles de personas, ¿cómo alimentan a esos técnicos, a esos ciudadanos que viven en la zona desértica de Chile? importando prácticamente la producción de Argentina, de Bolivia, de Perú, y no se está llegando con la producción ecuatoriana, solamente está llegando el plátano y el banano. En el norte chileno, el plátano ecuatoriano, seis plátanos, seis guineos, cuestan tres dólares, lo que en la granja, me han informado que no cuesta ni 25 centavos, seis guineos. Entonces, nuestra propuesta que conste en el plan de trabajo y no como otros candidatos que ahorita escuchan el discurso de un técnico y están empezando a replicar el discurso como loros, nosotros sí incluimos dentro del plan de trabajo y vamos a pedir una copia certificada de todos los planes de trabajo porque hay que hablar de manera técnica, nosotros propusimos y vamos a cumplir exportar nuestra producción agropecuaria, los excedentes a la República de Chile. Ecuador tiene convenios, tiene tratados, tiene en vigencia convenios que nos faculta prácticamente enviar nuestra producción a la República de Chile. También hemos propuesto que con los amigos migrantes formar una estructura de empresas de alianzas público-comunitarios o público-privadas en la provincia del Cañar. Nuestros migrantes han sido olvidados, ellos regresan de los Estados Unidos y no tienen en qué invertir, se acaba la plata, invierten mal, compran un terreno, el terreno no les produce y la familia sigue necesitando alimentos, compran un taxi, ahorita el sector del transporte está saturado, invierten todo su dinero en una línea y cuando venden no recuperan ese valor, pierden el 50%, el 60%, el 20%, es decir, vamos a hacer un doble efecto, vamos a canalizar los recursos de los migrantes para que sean bien invertidos, para que se incrementen en el tiempo y a su vez, nosotros vamos a establecer una línea productiva en la provincia del Cañar por segmentos, estableceremos un proyecto a lo mejor de aprovechamiento de la papa que tenemos en Cañar, que a veces el galón llega a costar hasta 50 centavos, usted se va de viaje, Bolívar y a una estación de servicio, ¿cuánto cuesta una fundita pequeña de papas? 70, 80 centavos y eso lo elaboran con media papa, entonces nosotros estableceremos todo el proyecto, desde los diseños, los planos, el estudio de mercado, la rentabilidad y pondremos a consideración del sector de nuestros migrantes, quienes quieren invertir y ser los nuevos empresarios, a lo mejor en producción de frituras de papa, de yuca, harinas, embutidos, lácteos, cárnicos, etcétera, y si es que es necesario, la prefectura también una partecita e invertirá para tener una alianza, o caso contrario, si es que familias o grupos de migrantes quieren invertir ellos solos, pues nosotros solamente les daremos la asistencia técnica para que la empresa surja, sea próspera y a la vez estabilizamos el mercado productivo y generamos fuentes de empleo. Pedro, ¿cómo potenciar el trabajo en la granja Burgay? Es un hermoso lugar que está poco a poco desapareciendo, nosotros dentro de nuestro plan de trabajo hemos implementado la construcción de viveros con doble sentido, uno, para darle vida a esa famosa granja del Burgay, dos, para poder obtener plántulas, poder obtener semillas y poder obsequiar a los productores como un incentivo, vamos a aprovechar la granja del Burgay con viveros en donde se produzcan cientos de miles de plantas que serán entregados a nuestros productores y a su vez vamos a tratar de establecer una especie de corredor biológico articulando con los páramos que se encuentran en la parte alta. ¿El riego es fundamental para el desarrollo productivo? Por supuesto. ¿Se van a ampliar sistemas? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros hemos propuesto en nuestro plan de trabajo y todo lo que digo queda grabado, pueden pedir una copia de nuestro plan de trabajo, es eminentemente técnico, lo construí con el equipo de trabajo con el que estoy conviviendo, estoy trabajando muchos años, nosotros hemos realizado un primer diagnóstico, lo que es el sistema de riego en la provincia del Cañar es bastante deficiente, hay miles de familias que no tienen acceso a los sistemas de riego, es increíble, un derecho a un sistema de riego está oscilando entre 5 a 10 mil dólares, es impavagable ahorita para el sector agrícola que no es rentable, para familias pobres, para gente que nos quedamos afectados después de la pandemia, en ese sentido nosotros hemos planteado la elaboración de un plan maestro provincial de riego con una visión de 30 años, nosotros calculamos que para que todo el sector productivo y ganadero de la provincia tenga agua en calidad y cantidad se necesitan cerca de 120 millones de dólares, querer decir que vamos a construir todo en nuestros 4 años de administración sería engañar al pueblo y nosotros no somos políticos, somos técnicos y los técnicos siempre hablamos con la verdad, no somos demagogos como algunos politiqueros, nuestro plan tendrá una visión a 30 años y en nuestros 4 años de administración ejecutaremos un 5-8% y con eso el siguiente prefecto que venga tendrá una línea planificada de trabajo en el tiempo, es decir, de aquí en 30 años ya no habrá improvisación, habrá un servicio porque ese es uno de los problemas, llega un prefecto, no hace valer nada de lo que hizo el anterior y empieza de cero y los únicos que pierde es el pueblo, son los sectores más vulnerables y la plata, el presupuesto del Estado no rinde lo que tiene que rendir. Pedro, ¿cómo apoyar al sector lechero, Cañar se caracteriza por esta actividad? Por supuesto, en el 2012, no sé si usted recuerda a Bolívar, en la granja los abusivos intermediarios, los transportistas de leche, cuando se les antojaba decían, la planta principal no nos va a comprar hoy, si quieres te pago 5, 8, 10, 12 centavos del litro de leche, es un producto que se daña inmediatamente, el agricultor para no perder totalmente, le regalaba prácticamente su vida, su trabajo a ese intermediario, trabajé durante 2 años de manera honorífica, no a tiempo completo, pero sí dedicaba 1 o 2 días a la semana para constituir de manera honorífica, sin cobrar un centavo, la primera asociación provincial de ganaderos en la provincia del Cañar, un evento muy grande, donde se consolidaron algunas líneas, se estabilizó el precio, se iniciaron procesos de constitución de leyes a nivel nacional, y ahora, en este plan de trabajo, en la administración de Pedro Arbudo, terminaremos lo que iniciamos, hemos contemplado la creación, la implementación de la planta provincial pública de acopio, enfriamiento e industrialización de la leche. El turismo es una opción para la reactivación económica, ¿cuál es el plan a seguir, considerando que Cañar es una provincia arqueológica, cultural, de muchas tradiciones? Yo me atrevo a decir que Cañar tiene uno de los mayores potenciales turísticos del país, tenemos todos los climas prácticamente del país, tenemos el frío en los páramos, el clima templado en las ciudades, tenemos el trópico en la troncal, tenemos una producción variada, como usted indica, Bolívar, nosotros tenemos un gran potencial en el tema arqueológico, creo que tenemos el mayor potencial del país, con el complejo arqueológico de Ingapirca, tenemos en Azogues el complejo arqueológico de Coquitambo, tenemos en Taday el complejo arqueológico de Xín, tenemos las ruinas o los vestigios en la parroquia general Morales, lo que se llama el complejo de Xungomarca, tenemos un potencial increíble que está desperdiciado en el tema religioso, patrimonial, tenemos el santuario de la Virgen del Rocío, tenemos el santuario de la Virgen de la Nube en Azogues, etcétera, adornado todo eso con nuestra multiculturalidad, tenemos la gastronomía, etcétera, pero no ha sido aprovechado de manera técnica, todos los políticos llegan, ofrecen reactivar el sector turístico, etcétera, pero no se ven los resultados, nosotros hemos implementado dentro de nuestro plan de trabajo un proyecto a cuatro años, un plan de reactivación turística, primero tenemos que iniciar con una línea base, con un diagnóstico de todo lo que tenemos y determinando sus fortalezas y sus debilidades, qué tipo de acciones de mantenimiento, de conservación, de preservación necesitamos, qué fortalezas tenemos por ahí, después de que tengamos ese diagnóstico técnico básico, vamos a iniciar con un plan prácticamente de fortalecimiento organizativo, porque nosotros no podemos hablar de que vamos a llevar turistas si no tenemos en dónde duerman los turistas, si no tenemos en dónde coman los turistas, si no tenemos guías locales, es decir, nosotros tenemos que después de conocer lo que tenemos, después de saber qué es lo que tenemos que hacer para conservar esos bienes turísticos, patrimoniales, culturales, capacitar, organizar a la gente a través de un proceso sistemático de organización, es decir, en Ingapirca reunimos a unos 10 o 15 jóvenes que sean bachilleres como requisito mínimo, profesionales, si es que hay en buena hora, por lo menos bachilleres y les capacitamos cómo recibir al turista, cómo guiar al turista, cómo preparar los alimentos, no necesitamos hoteles de 5 estrellas, los turistas, los extranjeros vienen a convivir, vienen a hacer turismo vivencial, capacitar a personas que tengan casitas cómodas con cuartos que les estén sobrando con 4 o 5 cuartos, equiparles, fortalecer y empezar prácticamente después de eso a estructurar con así mismo con grupos de jóvenes, con asociaciones, operadoras turísticas locales, es decir, reunimos a unas 5 o 6 familias y podemos establecer una operadora turística en Ingapirca para que vía internet porque ahorita no se necesita salir a recorrer las calles y entregar publicidad vía internet puedan vender su complejo y los bienes aledaños a través de circuitos o paquetes turísticos a nivel nacional e internacional y algo interesante mi esposa la ingeniera María Elisa Calle es especialista en turismo es ingeniera en turismo tecnóloga en ético turismo ella se ha comprometido de manera honorífica sin cobrar un solo centavo simplemente apoyando el proyecto de Pedro Argudo ella se encargará de reactivar el sector turístico en nuestra provincia ¿cómo será su relación con el gobierno nacional? considerando que usted es del movimiento unidad popular y siempre ha habido ese conflicto entre derecha e izquierda por favor yo seré yo seré una persona conciliadora una persona amigable una persona que toque las puestas de todas las instituciones sea de izquierda sea de derecha sea de centro y me siente a conversar con cada una de las autoridades ¿por qué? tengo que precautelar los intereses de mi provincia de mi pueblo pero así mismo si es que esas personas nos engañen nos reciben nos reciben con palabras amables pero no cumplen los ofrecimientos y más que ofrecimientos no cumplen con los beneficios que nuestra provincia por ley tiene que recibir Pedro Argudo será el primero en levantar la voz y llamar a la población a que nos apoyen a medidas que nos ayuden a presionar a que se respete los derechos del pueblo ¿la relación con los municipios con las juntas parroquiales? totalmente de hermandad como les decía nosotros vamos a impulsar y vamos a hacer un ejemplo a nivel nacional con el modelo de gestión a través de consorcios públicos de mantenimiento vía ¿qué es un consorcio público? eso lo establece el COTAL lo establece la constitución cuatro o cinco instituciones públicas municipios juntas parroquiales prefecturas que deseen unirse mancomunadamente en territorios vecinos forman esa institución nosotros estamos prácticamente proponiendo y vamos a impulsar este tipo de consorcios de mancomunidades desde ahí está el ejemplo que nosotros queremos trabajar de manera amigable en hermandad sean de cualquier partido político sean de izquierda o de derecha aquí nuestro partido político es el pueblo y si nosotros estamos para servir al pueblo tiene que ser con resultados y no solamente con palabras todo lo que hemos conversado se necesitan recursos económicos para muchos proyectos para realizar los planes ¿de dónde se tendrá esos recursos? considerando que es reducido el presupuesto que maneja el gobierno provincial del Cañar ¿en estos casi cuatro años usted conoce cuánto ha manejado el prefecto de la provincia del Cañar? reconozco que es un presupuesto aproximadamente de 25 o 28 millones de dólares que anualmente percibe anualmente 25 millones multiplíquele por cuatro años son 100 millones de dólares creo que 100 millones de dólares administrados con un enfoque técnico con un enfoque inclusivo va a alcanzar para hacer todo lo que hemos propuesto listo mi estimado Pedro ¿qué decirle tal vez a los ciudadanos que el próximo 5 de febrero van a votar por alguna de las candidaturas de la prefectura? que hagamos conciencia Pedro Argudo cuando les ha visitado en la calle les ha invitado a que voten por unidad popular por listas 2 considerando que somos los únicos candidatos nuevos en la papeleta no hemos estado en otras líneas políticas no hemos usado otras camisetas no le hemos engañado al pueblo no nos hemos envejecido viviendo de la política nosotros hemos vivido de nuestro trabajo hemos constituido empresas hemos dado cientos de fuentes de trabajo hemos ayudado en el desarrollo y en el progreso de nuestra provincia estamos prestos para servirles les invito a que votemos con el corazón y con la razón pensando en un cambio si la situación actual de nuestros hijos de nuestra familia las oportunidades son limitadas es porque las mismas familias de siempre se han apoderado han secuestrado a la política de nuestra provincia Pedro Argudo viene a refrescar esas instancias políticas y viene a generar un espacio para construir a nuevos líderes para incluir a nuevos líderes en la política pública gracias Gracias por ver el video